Ariadna Estefania Chancay, de 29 años, fue la víctima colateral en el atentado contra el alcalde de Manta, Agustín Intriago. Este 23 de julio se cumple un año de su partida y su madre, Lorena Morales, asegura que era un ángel. Lo que significa para una madre, para una familia, perder a una persona tan valiosa. Mi hija, aparte de ser la deportista, como es el título que le han puesto en todas las noticias que veo, cada vez que hay un reportaje acerca del caso, a mi hija la nombran la deportista, Ariadna. Mi hija primero tenía otro título, título de ser hija, tía, nieta, amiga. Mi hija tenía muchos títulos. Lorena prefiere no mostrar su rostro. Dice que ha guardado su dolor en su corazón. Viste de negro y asegura que solo quisiera que se descubra quién fue el autor de ese atentado que le costó también la vida a su hija. Mi hija era muy alegre. Era un ángel en esta tierra. Me gustaría en algún momento que se descubra la verdad. ¿Saber qué pasó? Sí. Porque lamentablemente eso le costó la vida. Claro, ese atentado le costó la vida a mi hija. ¿Ella era la menor de...? La menor. ¿De tres hermanos? No era la menor. Ariadna Chancay hablaba con el alcalde Agustín Intriago cuando las balas la alcanzaron. Su muerte fue de inmediato. No logró ser trasladada a un hospital y murió en el terreno del barrio 15 de septiembre. Era la menor de tres hermanos. Gracias por ver el video.